señores bienvenidos a otro nuevo vídeo vamos a ver señores si podemos encontrar comida típica en un centro comercial yo creo que sí pero aparte de si la podemos encontrar que sea buena así que ya tú chavos mire estoy con brianita que lo que brianas y este sol está fuerte no vamos brianas pardo chique mcdonald y este lugar donde la gente puede comer su pollito y su papita a la subiendo señores da la casualidad que briana y yo siempre salimos tarde de la casa y tenemos que comer tardísimo briana con la boca blanca y yo también así que es una coincidencia señores ya tú chavos vamos allá mira también aquí hay otro dólar city será verdad señores que las cosas valen un dólar después lo vemos yo creo que sí señores que hay en el dólar city hay cosas que valen un dólar pero también hay cosas que valen 234 y hasta 5 dólares creo que 20 sol sí voy a ver si podemos entrar después que comamos así que ya tú chavos todo esto es el centro comercial open plaza señores 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 por aquí vemos un burger king por aquí pizza kfc china esto es de ok otro grill esto de que aunque esto es como carne ve todo lo que es como parrilla y aquí briana yo creo que venden comida criolla ya de un chavos bueno señores encontramos un lugar que venden comida típica pero también para allá hay otro lugar que venden comida típica vamos a ir a que el lugar briana a ver que podemos encontrar y luego venimos aquí ya tú chavos ok señores pero miren que encontramos comida de la selva creo si amazónico miren miren los menús 25 18 30 19 10 soles un montón de cosas hasta hasta ceviche ceviche clásico con causa langostinos 36 36 36 soles bien concentrado y en su guau 19 soles mira que hasta paleta tenemos de la selva 6 soles está bien a mí me interesa como comerme un chaufa selvático y miren este 20 soles déjenme ustedes ahí en los comentarios si es caro o es barato ya tú chavos bueno señores me pedí el arroz chaufa selvático y en el otro lugar le voy a pedir un tallarín a la guancaina para briana así que ya tú chavos señores miren esto salchipapón 27 soles y esto roll acevichado esto se ve bien 17 soles bueno señores en el lugar donde venden comida selvática dicen que son 12 minutos y aquí donde venden tallarín a la guancaina dicen que son 10 minutos vamos a ver cuál es más rápido así que ya tú chavos bueno señores ya le llegó su tallarín a briana briana vengo ahora voy a buscar el mío quédate ahí no te pierdas así que ya tú chavos sino tu madre me mata bueno señores ya tenemos aquí y lo trae en esta bandejita el chaufa de la selva señor una locura me encanta la presentación la salchita el plátano y su arrocito y la briana con su tallarín a la guancaina con su lomo saltado que se ve bien rico y su chicha y esto que es selvático también señores señores vamos a probar primero la cocona que de verdad el jugo de cocona es espectacular a señores se me olvidó decirle que aquí está también el ají de cocona porque este es el jugo y también hacen ají señores ya tú chavos vamos a probar el arroz primero quien dijo que aquí en un centro comercial que uno puede encontrar comida buena miren esto y el platanito bianna estoy volando con esto otro otro vainita señores briana se quedó impresionado con la salchicha y me dijo que la quiere probar a ver está bien también jajaja bueno señores déjenme seguir comiendo que esto está demasiado bueno bueno señores la comida salió espectacular nunca me imaginé que aquí íbamos a encontrar comida selvática y tallarín a la guancaina quedaron buenísimo te gustó briana del 1 al 10 el 9 dice ella te pico ok pero buenísimo ahora vamos para dólares y ti señores así que ya tú chavos lo primero que vemos son la papita y dice 6 soles todo eso está lleno de papita esto que es briana para hacer 10 soles ok donde venden o mira lo que encontré por aquí de aldeas tan bonita miren señores todos esos son para los niños para hacer burbujas y cuesta 4 soles que estos son bombillas señores 16 soles esto está bonito con forma como de piña 12 soles ay mire esta casita que linda briana cualquiera lleva una para ponérsela a los pajaritos de allá que siempre están ahí está bonito mira en la ranita ese soy yo pistolas de agua no está un poquito es esto esto es lo que usan lucas en la temporada 1 y 2 sí señores estamos en un área variada las pistolas de agua cuando están coge una pistola y también coge dos señores briana y vamos a una pistola para jugar en la casa el señor está canastitas bonitas cuánto cuesta a ver si cuesta un dólar 16 soles ya qué bonito está esto briana toma todos a ver 8 soles que vienen siendo como 2 dólares bueno señores por lo que nosotros estamos viendo hay cosas que si cuestan un dólar y hay otras que cuestan 2 dólares y hay otro que cuestan 3 dólares y así quien toma agua acá está bien tiene cañita para tomar por dos meses oye pero está bacano esto está 12 soles está bien miren señores hay un montón de platos y vajillas para al hogar a bonito como de piña pero también hay un montón de cosas no señores estamos aquí en el área de dulce 3 soles menos de un dólar mira aquí este bolones rellenos pero no tan caro mira dos dólares o un dólar 80 por ahí no galletas esto de naranjita también y en vitamina c todo eso para allá es de bebé también hay un montón de chancletas aquí venden cosas hasta para tu pones tu discoteca en tu habitación briana si o no área de juguete también hay todos los juguetes no sé cuánto está precio 16 sol 5 también venden cosas para cumpleaños señores velones para perros un área de percha 8 soles un paquete de percha pelota todo lo que dulce abriana le gusta bueno señores ya vimos un par de cosas aquí en dollar city y si hay cosas que cuentan un dólar otra que cuentan 234 pero definitivamente este si usted puede venir aquí a comprar un montón de cosas que si sale baratos señores así que si usted quiere un montón de cosas variadas venga para acá a ver quién es ese porque porque monte guadayua tiempo el área de briana el área de juguete señor el área de briana y estos carros briana guau mira qué lindo está esta guau 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 chale dicho especiales nuevas mira un suzo que por lo menos una briana puede tener lo de juguetes por el sueño mira tengo 1 assimil guau guau mira éste y donde fue que se metió mi papá hoy tú que haces ahí estoy buscando la balde señores todo esto es tecnología todo perdóname briana perdóname briana el que quiera tele todo esto es televisiones señores señores todo esto aquí es de cosas de la casa cerámica muebles está súper bonito de comedor como tú dices briana y aquel que está allá también señores lo que vamos a hacer brian y yo ahora que no vamos a comer un helado y luego nos vamos a ir al cine a ver una película muy buena que tal bien todo bien pero tú tú ves sin lentes bueno señores bueno señores ya estamos en el cine y vamos a ver la película que se llama mirenla ya me hubieron blue video mirenla y señores la película que vamos a ver la brianita y yo ya te hecha señores esto para la gente república dominicana para que vean cómo son los cines de aquí hay jueguitos hay maquinita para usted espera este este cine se llama cinema y en un ratito vamos para allá entonces señores estamos aquí esperando par de minutos para entrar a la sala ya tú chavos bueno señores ya aquí vamos a la sala la briana está por ahí con su palomita y esto pesa que mírame la mano como la tengo doblada ya tú chavos a la 3 a la 3 bien yo creo que no pasamos briana y te llamamos señores voy a cambiar la gaseosa porque pedí 7up y me dieron agua con gas bueno señores ya terminamos de ver la película que te pareció brian a un 10 de 10 me encantó y eso camino me gusta dice pero superhéroes favoritos uno spiderman 2 de verdad demasiado bueno la película creo que dice empezó desde cero y se la dijo como esta película así que ya tú chaves señores bueno mi gente hasta aquí el vídeo espero que le haya gustado muchísimo ya tú chaves esto es sin y co